El Ayuntamiento ha presentado esta mañana una nueva campaña de concienciación medioambiental. Está enmarcada dentro de un plan de acciones entre las que se encuentra la emisión de un nuevo spot de televisión. A Laurín Radio se prepara para el Día de los Enamorados con un sorteo especial de San Valentín. Las personas que lo deseen podrán participar a través de audios de WhatsApp con los que podrán optar a diferentes premios. El PSOE ha presentado esta mañana en la localidad los planes de empleo de la Junta. Según aseguran los representantes del partido, estos planes generarán más de 60.000 puestos de trabajo en toda Andalucía. La Facultad de Derecho de la UMA está organizando el título de experto universitario de protección de discapacidad de mayores vulnerables. Muy interesante para personas que trabajan con personas con discapacidad. El curso es semipresencial y empezará el 27 de marzo. El Alaurino se la juega en Motril. Adrián Cervera recupera a David Sánchez y a Paco, pero pierde a Zalea y a Solís. Delante tendrá a un rival en plena lucha por el ascenso y bien reforzado en el mercado de fichajes. Mañana, el club baloncesto Alaurina Grande tiene una cita importante en casa. Y es que se enfrentan el Polideportivo Municipal al Puerta Oscura de Málaga, partido al que llegan en buena forma tras su última victoria. Muy buenas noches y bienvenidos a los servicios informativos de Alaurin Televisión. Hoy es viernes, día 10 de febrero, y vamos a empezar hablando de las acciones de concienciación ambiental que está llevando a cabo el Ayuntamiento durante los últimos meses y cuyo objetivo es mantener una Alaurina Grande más limpio y ecológico. Entre ellas, se ha anunciado una nueva campaña que comienza a emitirse esta noche en Alaurin Televisión. El Ayuntamiento ha presentado esta mañana las diferentes acciones que desde la Concejalía de Medio Ambiente se vienen realizando para mantener a Alaurin Grande limpio y en buenas condiciones ecológicas. Entre las más destacadas, el edil de esta área ha recordado la disposición de nuevos contenedores orgánicos y de reciclado en distintas zonas rurales y del núcleo urbano. Asimismo, también se ha hecho hincapié en la campaña general de limpieza viaria y, en concreto, en la acción para concienciar a los dueños de las mascotas para que recojan sus excrementos. Se han colocado carteles informativos y expendedores de bolsas para retirar las deposiciones de los perros. Sí que nos sentimos muy orgullosos de que cada vez más los vecinos están muy concienciados con este asunto. Cada vez vemos más vecinos que salen con sus bolsas y retiran los residuos, pero es muy importante que sigamos realizando esta actividad para que en algún momento el problema sea algo minoritario y los vecinos tengan sus calles limpias y no se encuentren con un tipo de residuos tan desagradable. Dentro de esta misma campaña del área de medio ambiente, hoy mismo se empieza a emitir un anuncio en Alaurín Televisión y Alaurín Radio con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas. Por otro lado, desde la concejalía se recuerdan las diferentes opciones que tienen los vecinos para depositar residuos. Recordar, como ya todos conocemos, el servicio de recogida de enseres, al que con una simple llamada al número de teléfono que está habilitado para ello, se recogen los enseres en la misma puerta de la casa y se retiran por parte de los servicios municipales. Y recordar también la asistencia del punto limpio, un punto limpio que está abierto de lunes a sábado de 9 a 2, en un horario en el que hay una persona formada para gestionar todo el tipo de residuos que se depositan allí y con lo que buscamos que se vea muy minorizado el problema de residuos inadecuados en la zona del municipio y que busquemos ese reciclaje y esa reutilización de los materiales de una manera consciente. Un plan medioambiental del que todos los vecinos forman parte y con el que se pretende también concienciar a los más pequeños. Desde el equipo de gobierno consideramos muy importante todo este tipo de labor que se lleva a cabo dirigida a la concienciación medioambiental. Especialmente consideramos que hay que hacer hincapié también en los más pequeños y por ello nos encontramos desarrollando también una campaña medioambiental y educativa dirigida a ellos en las que actualmente nos encontramos desarrollando que llevaremos a cabo en los centros educativos acompañada de la edición de algunos dísticos dirigidos al público de todas las edades pero también con especial atención a los más pequeños para que ellos también sean participes de toda esta iniciativa. Estas acciones se prolongarán a lo largo de todo el año. Pues como ya sabrán se acerca a San Valentín y desde la red de televisión municipal de Alaurín el Grande queremos que sea un día especial. Por ello vamos a sortear algunos regalos con los que pueda enamorar. Para ello solo tiene que mandar un mensaje de audio al teléfono 678-59-79-94 con un mensaje, una canción o un verso de amor. Con motivo de la celebración el próximo martes del Día de San Valentín, Día de los Enamorados, desde la radio y televisión municipal de Alaurín el Grande hemos puesto en marcha un concurso muy especial. Queremos que enamoren en este día y para ayudarles vamos a sortear algunos regalos. Para participar solo tienen que mandar un audio con un mensaje, un verso o una canción de amor al teléfono 678-59-79-94. Si lo prefieren pueden contarnos cómo viven este día, cómo lo van a celebrar o incluso con una fotografía de con quién quieren celebrarlo o con un momento romántico. Con un gesto tan cotidiano y que realizamos a diario como es mandar un audio de WhatsApp pueden participar, como ven, en este concurso que realizamos desde la radio y televisión municipal. Muy simple, mandan su mensaje y participan en el concurso que realizaremos el 14 de febrero en directo en Alaurín Radio. Además emitirán todos los mensajes que nos envíen. Podrán optar a regalos como una cena romántica y una tarta de enamorados de José Miguel Pasteleros. No pierdan la oportunidad y sorprendan en San Valentín con nuestros regalos. Pues anímense y participen. Y ahora les contamos que representantes del Partido Socialista han estado esta mañana en la localidad para presentar la campaña de los planes de empleo de la Junta y de participación de tributos de la comunidad autónoma. Esta mañana el PSOE ha presentado en la localidad las campañas encaminadas a luchar contra el paro promovidas desde la Junta de Andalucía y que toman forma a través de los planes de empleo. Son el empleo joven, con contratos a jornada completa de hasta seis meses y el 30+, con una duración mínima de tres. Estos y otros planes se complementan a través de la Ley Andaluza de Fomento del Empleo. Hablamos por ejemplo del 45+, que son unas medidas para que las empresas puedan contratar a mayores de 45 años que llevan al menos un año en el desempleo. Son bonificaciones de 6.000 euros por cada contrato. Pero hablamos también del bono joven, hablamos también del plan del retorno del talento. Es un esfuerzo de 42 millones de euros el que está haciendo la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga. Además de estas inversiones, el portavoz socialista en la localidad se ha referido a la financiación y a la participación de los tributos de la comunidad autónoma. La Junta de Andalucía es la única comunidad autónoma de las 17 comunidades autónomas que tiene un compromiso con su municipio y así hace inversión mediante los fondos que se llaman Patrica. Esta inversión se hace correspondiente a la población de cada municipio. En este caso, el municipio de Alaurina y Grande le corresponde 1.200.000 euros. El 2 de febrero, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso presentó una iniciativa para pedir al Gobierno Central planes de empleo para Andalucía. Queremos que haga verdaderamente acciones que favorezcan que los andaluces y las andaluzas puedan trabajar. Puedan trabajar, pero para poder trabajar tienen ellos que ayudarnos. Tienen que ayudarnos igual que está haciendo la presidenta de Andalucía que ha puesto en marcha unos planes de empleo que van a hacer que muchos andaluces y andaluzas puedan estar en este momento trabajando. En la comunidad, estos planes de empleo generarán, según el PSOE, más de 60.000 puestos de trabajo. Y a continuación les vamos a resumir otras noticias de Alaurina y Grande en formato breve. Se aproxima el tiempo de cuaresma y la cofradía de la Santa Vera Cruz se prepara para ello. Este sábado, a partir de las seis y media de la tarde, celebrarán en el convento el Cabildo General, en el que se tratarán asuntos de interés para todos los cofrades. Además, el domingo convocan un almuerzo benéfico a partir de las dos de la tarde en La Tasca. El acto contará con el grupo flamenco de Alicia Pavón y las entradas pueden adquirirse en Mercería Macías, Pepe Bravo y Frutería Tirado. La hermandad de Nuestro Padre Jesús también está inmersa en la pre-cuaresma. Mañana sábado, la ermita de San Sebastián acogerá la presentación del pregonero de la hermandad para la Semana Santa del 2017, el sevillano Francisco Javier Segura Márquez. Un acto al que están invitados todos los hermanos y hermanas de Jesús. Hasta este lunes 13 a las dos de la tarde, los alumnos de sexto de primaria pueden presentar sus obras candidatas a ser elegidas para el cartel conmemorativo del Día de la Mujer, que se celebra el día 8 de marzo. La técnica es libre y las obras participantes se pueden presentar en el Ayuntamiento de Alaurín el Grande. Con esta iniciativa se pretende que los niños y niñas del municipio aprendan valores de igualdad y respeto a la mujer. El Teatro Antonio Gala acogerá el 25 de marzo una obra teatral de alto nivel, la comedia Te he dejado un pollo en el horno, de la actriz María Casal. 80 minutos de humor en el que las conocidas actrices Marisol Rolandi, María José del Valle y la propia María Casal representarán 11 historias de comedia femenina. Las entradas se ponen a la venta el próximo lunes, día 13, en la Biblioteca Municipal, a un precio de 8 euros. Y ya tras la publicidad, les contamos que hoy se ha presentado en Alaurín el Grande el título de experto universitario para protección de discapacidad de personas mayores vulnerables puesto en marcha por la Universidad de Málaga. Protección de discapacidad de mayores vulnerables. Así es como se llama el título de experto universitario que se ha presentado hoy en Alaurín el Grande. Se trata de un curso que parte de la Facultad de Derecho de la UMA y que se adapta a la línea de trabajo del Área de Asuntos Sociales del Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento de Alaurín el Grande animamos a todas aquellas personas que trabajen con personas con discapacidad que se animen a realizarlo ya que el curso es bastante interesante y no solamente bastante interesante sino que entra dentro de la filosofía que este ayuntamiento viene llevando a cabo en el municipio, tanto con los mayores como con las personas con discapacidad. Va destinado a todo aquel que realmente quiera ser un experto en discapacidad porque muchos son los que decimos que conocemos el mundo de la discapacidad pero realmente poco acaban comprometiéndose a formarse. A través de cinco módulos civil, judicial, fiscal, médico-sanitario y social las personas que se animen a inscribirse podrán conocer con más profundidad todo el ámbito que rodea a las personas con discapacidad. Por lo tanto es muy recomendable para todos aquellos que trabajan con este sector de la población como cuidadores, personal sanitario o incluso abogados. Son cinco módulos muy completos que a las personas que lo realicen les acreditarán. No solamente ya tener unos conocimientos universitarios que van a poder refrendar en cualquier currículum. El otro día me preguntaba una ¿eso lo puedo utilizar yo para la bolsa del SAS? Es que era muy gracioso porque todas las que eran auxiliares de residencia y eso... Y digo, obvio, porque eres jericultora y estos son 30 créditos en la universidad. Es mucho. Este curso es semipresencial. Los interesados en inscribirse tienen hasta el 17 de marzo para hacerlo. El título comenzará 10 días más tarde, el 27 de marzo, y terminará el 30 de noviembre. Tienen más información y también la posibilidad de realizar la preinscripción en la página web www.titulacionespropias.uma.es pinchando el apartado de expertos universitarios. Y llega el momento de hablar de deportes. El Alourino afronta un partido complicado en Motril ante uno de los mejores equipos de toda la liga. Adrián Cervera recupera a David Sánchez y a Paco, pero en cambio pierde a Zalea y a Solís. El conjunto azulillo necesita puntuar para seguir luchando por la salvación. Los últimos resultados están dejando al Alourino en una situación complicada. Ante penúltimo, en puestos de descenso y a dos puntos de la salvación. Al conjunto azulillo se le han atragantado los partidos ante los equipos de la zona baja de la tabla. En cambio, da mucha guerra a los de arriba, como es el Motril, que será su próximo rival. Hemos sabido afrontar muy bien los partidos contra equipos que juegan como nosotros, que vienen a buscarnos, partidos de tú a tú, que hay más espacio. Ahí somos capaces nosotros de sacar lo mejor de nosotros. Y, sin embargo, cuando han venido dos rivales de la zona nuestra, se nos encierran, nos cierran todos los caminos. No hemos tenido la capacidad, ni la tranquilidad, ni la inteligencia de saber atacar ese tipo de defensas cerradas. Adrián Cervera recupera a David Sánchez y a Paco, pero pierde a Zalea y a Solís. Ausencias en la plantilla, que el técnico espera que no se noten para que el equipo pueda rendir al máximo ante un equipo muy reforzado en el pasado mercado de fichajes. Además, está quinto, en plena lucha por el ascenso. Vemos que es un rival difícil. Yo creo que ahora mismo, junto al malagueño, es el mejor equipo de la categoría. De hecho, del famoso parter calendario del Tourmalet, que se enfrentan a todo el equipo que está arriba, pues ha ganado a tres y solo ha perdido con el malagueño. Se ha reforzado muy bien ahora también el mercado de diciembre, a una plantilla ya potente. El motril al aurino se jugará el domingo a las cinco. Y continuamos con las citas deportivas del fin de semana. Y es que el club baloncesto a la urina grande juega mañana en casa un partido contra el Puerta Oscura, al que el equipo de Curro Canca llega en buena forma tras ganar al palo. Este fin de semana, el club baloncesto a la urina grande tiene una cita importante en casa. Y es que se enfrenta en las instalaciones del pabellón nuevo del Polideportivo Municipal al Club Deportivo Puerta Oscura de Málaga. Un partido al que los de Curro Canca llegan en buena forma tras la victoria en el último partido ante el líder de la liga, el Palo. Este fin de semana nos enfrentamos contra el club baloncesto Puerta Oscura, uno de los equipos más fuertes de esta liga. Allí tuvimos la suerte de hacer un buen partido y sacar ese partido delante, jugar en su casa. De cara al partido de mañana, el equipo lo encara con un planteamiento similar al que le dio los puntos en la jornada anterior. Y sobre todo, pues, con esperanza de sacar el partido adelante y de ir sumando puntos para acoger a los que están más arriba en la tabla. Si quieren animar al Club Baloncesto a la urina grande en su partido contra el Puerta Oscura, mañana sábado a las 5 de la tarde tienen una cita en el Polideportivo Municipal. Y tras el repaso a la agenda deportiva, vamos a conocer la información del tiempo. En Alaurina el Grande tendremos un fin de semana pasado por agua, con precipitaciones sábado y domingo. Las temperaturas estarán entre los 9 grados de mínima y los 15 de máxima, aunque las mínimas subirán el domingo. Vientos con dirección variable, con rachas de hasta 15 kilómetros por hora. Y tras conocer la información del tiempo, les recordamos que pueden mandarnos fotos de paisajes de la localidad para que las vean nuestros espectadores y para ello pueden mandar un mensaje de WhatsApp al teléfono 678-59-79-94. Y llegados a este punto del ejercicio, informativo, vamos a recordar las noticias del día en titulares. El Ayuntamiento ha presentado esta mañana una nueva campaña de concienciación medioambiental. Está enmarcada dentro de un plan de acciones entre las que se encuentra la emisión de un nuevo spot de televisión. Alaurín Radio se prepara para el Día de los Enamorados con un sorteo especial de San Valentín. Las personas que lo deseen podrán participar a través de audios de WhatsApp con los que podrán optar a diferentes premios. El PSOE ha presentado esta mañana en la localidad los planes de empleo de la Junta. Según aseguran los representantes del partido, estos planes generarán más de 60.000 puestos de trabajo en toda Andalucía. La Facultad de Derecho de la UMA está organizando el título de experto universitario de protección de discapacidad de mayores vulnerables. Muy interesante para personas que trabajan con personas con discapacidad. El curso es semipresencial y empezará el 27 de marzo. El Alaurino se la juega en Motril. Adrián Cervera recupera a David Sánchez y a Paco, pero pierde a Zalea y a Solís. Delante tendrá a un rival en plena lucha por el ascenso y bien reforzado en el mercado de fichajes. Mañana, el club baloncesto a la orina grande tiene una cita importante en casa. Y es que se enfrentan al Polideportivo Municipal al Puerta Oscura de Málaga, partido al que llegan en buena forma tras su última victoria. Y tras el repaso a los titulares del día, hemos llegado al final de este informativo. Les vamos a dejar con las mejores imágenes de la actuación de la comparsa infantil Alaurina bajo el cielo de París en el Carnaval de Málaga que ha tenido lugar esta misma semana. Ya a partir de las 10 de la noche podrán ver de nuevo la gala final de Mister Málaga Internacional celebrada en Alaurina el Grande. Ya saben que tienen más información de la localidad en nuestra página web, en nuestras redes sociales y también en los servicios informativos del fin de semana. Muy buenas noches y que disfruten del sábado y del domingo. Los niños vamos a aprender con ilusión y alegría, con cariño y con respeto a todos los compañeros y con trabajo y esfuerzo para alcanzar lo que quiero. Pero hay niños de la noche sueñan que al día siguiente no hay que ir a la escuela pues vive en una condena solo por ser diferente por ser gordo, por ser flanco, por ser alto, por ser bajo por ser torpe o por ser listo, por ser de tierras ajenas o tener la miel morir alguno ya está mal visto el insulto por el guasa la burla por donde pasa empujones y violencia es su historia interminable con chulos indeseables que a luz que a luz